Muy buenas tardes, estimados televidentes. Me da muchísimo placer recibir de nuevo en los estudios de la Mesa Redonda a Víctor Casaos, destacado intelectual cubano, director del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, a quien agradecemos los dos materiales que exhibiremos hoy. No quiero hablar prácticamente nada para poder obtener mejor las declaraciones de Víctor en cuanto a estos dos materiales, porque uno de ellos se refiere a Julio Girona, rumor del tiempo, que cumpliría 100 años este 29 de diciembre, un intelectual casi desconocido en Cuba, a pesar de la importancia de su obra Víctor. Cómo no. Por eso es que queremos precisamente, y estamos haciendo esta jornada por su centenario, lo estamos haciendo con esta presentación maravillosa que tanto agradecemos, porque va a llegar a todos los públicos y al pueblo, y también hemos hecho otra en el Festival de Cine, otra en la Fábrica de Arte, y junto con el documental estamos también presentando este hermoso libro, una antología de la poesía casi completa de Julio, que se llama La Corbata Roja y otros poemas girondinos. Tan hermoso como sus libros de relatos. Cómo no, tiene mucho que ver. Y el Centro Pablo publicó hace unos años, en dos tomos, porque era una entrega voluminosa y hermosa, los relatos, los testimonios de Julio, que formaron parte de cuatro libros que él publicó. Un autor, como él decía, cuando todo el mundo estaba pensando que yo estaba gestionando santovenia, comencé a escribir. Y escribió esos relatos formidables que están en esos libros, reunidos en esta antología de relatos, que se llama Del Tiempo y la Letra, y ahora estamos justamente presentando La Corbata Roja, su poesía completa. Esos libros podrían conseguirse en el Centro Cultural Pablo y en la Feria del Libro. Exactamente. Bueno, por lo pronto este es el primer documental, Rumor del Tiempo, que se acerca bastante. Es de Lourdes Prieto, que es además a quien debemos el extraordinario documental, de ahí un grupo que dice, que estrenamos en nuestra mesa y que vamos a reponer en los próximos días de... Claro, son los documentales más solicitados también por nuestra teleaudiencia. Y entonces, Lourdes es la realizadora. Exactamente. Y el director de fotografía, Raúl Rodríguez, uno de los maestros del cine cubano en la cámara, es también el director de fotografía de los dos documentales que vamos a ver esta tarde. Los dos documentales que vamos a ver son enteramente realización del Centro Cultural Pablo. Sí, son las dos primeras producciones audiovisuales que hicimos casi al borde de la fundación del centro. A la altura del año 2000, 2001. Y tiene que ver mucho, por supuesto, con el tema de la memoria. Esta es la memoria de Julio, el Rumor del Tiempo, firmado con él, recordando él su maravillosa y múltiple vida. Y también recordando a Ruth, justamente a Pablo, en ese documental que se llama Conversando con Ruth. Conversando con Ruth. Quiero alertar a nuestra teleaudiencia y especialmente a los jóvenes. Julio Girona, quien cumpliría 100 años este 29 de diciembre, fue pintor, fue escritor, fue en cierta medida periodista también. Como dibujante de cómics. ¿Eh? Dibujante de cómics. Es extraordinario. Exactamente. Y eso se va a ver en este documental de aproximadamente 33 minutos de duración. Ruth es la hermana de Pablo de la Torriente Brau y su testimonio grabado hace muchos años. Sí, justamente. Además grabado en Cuba y grabado en Puerto Rico. Porque aprovechamos una jornada sobre Pablo, que es el centro que realizó en Puerto Rico. Y pudimos filmar a Ruth ahí en San Juan, frente a la casa donde nació Pablo, en la calle O'Donnell. También en el cementerio, donde están los restos de su abuelo, don Salvador Brau, una figura legendaria de la cultura puertorriqueña. Y se une a eso a las filmaciones en la casa de Ruth y de sus hermanas aquí en la calle Línea, donde vivieron todas. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Víctor, que hayas venido a presentar estos materiales en el fin de un año que posiblemente sea el más feliz de nuestras vidas. Escribí en algún momento porque mi generación no conoce otro año que haya terminado con tantas buenas noticias. Por un lado, que empieza el fin del bloqueo al restablecerse las relaciones Cuba-Estados Unidos. Sigue siendo la asignatura pendiente del bloqueo, pero han regresado a la patria tres de sus cinco mejores hijos en los últimos años. También eso ha puesto de fiesta a Cuba. Gracias por esto y porque te voy a pedir públicamente en esta mesa redonda que nos acompañes a partir del año que viene en una nueva línea de trabajo también en la mesa redonda por la memoria. Creo que el centro Pablo se ha ganado ese derecho. Nos alegra mucho de esa invitación y es parte, tú sabes, de la línea central de nuestro trabajo. Todo lo que pasa por el centro Pablo está atravesado justamente por la memoria. No solo la memoria intelectual y artística. La búsqueda de la memoria y la creación, como decimos nosotros, de la memoria de mañana, con lo que producimos allí. La obra de los trovadores, de los artistas plásticos, de los artistas digitales, la editorial. Diferentes maneras de reconocer que la memoria es un elemento vivo de la sociedad y de la cultura y que debe versele como tal. Yo creo que esto que veremos hoy es un preludio de ese acercamiento a la memoria no solo cubana, latinoamericana y universal, que tiene en primer lugar a los intelectuales, a los que crean y dejan grabada la memoria de los pueblos, pero sobre todo a los que construyen la propia historia de esos pueblos. Bueno, esa ha sido la labor en un sentido del centro también, ¿verdad? Cuando rescata la obra de Pablo, de su generación formidable, de Roa, del propio Julio, que es casi de la generación de Pablo. Ahora están sus hijas aquí en Cuba, precisamente en esta celebración, y nos alegra mucho que a través de la mesa redonda, pues ella pueda contatar, ¿verdad? Como la imagen de Julio llega a cada hogar cubano. Bueno, yo saludarlas, agradecerles también que compartan con nosotros este feliz fin de año en La Habana y que sepan que, bueno, este es un primer, yo diría, acercamiento a un hombre casi desconocido, solo más conocido entre el sector intelectual en Cuba, pero a quien habrá que agradecer siempre sus maravillosos relatos sobre la época que le tocó vivir, lo mismo a través del cómic que dibujaba genialmente como a través de los relatos o de la pintura. Julio Girona, que ya no está entre nosotros, pero sigue con su memoria viva alegrándonos. Y busquen sus relatos y su poesía, que obtendremos también gracias al Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau. Los dejo ya con estos dos magníficos materiales y el agradecimiento permanente al trabajo de rescate de la memoria del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau y en especial a su director, Víctor Casado. Gracias, Víctor. Gracias, Dierlin. A ustedes muchas gracias y hasta un nuevo encuentro en la mesa redonda. El Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau prendía una hoja del prisionario y se la daba a Sol para que Sol se la tomara. El agua lo volvía, constantemente nos daba al día 10 centavos, 5 centavos, que en ella época la cosa era 10 centavos para que le fuéramos a buscar el agua. Había veces que cobraba ahí en el... y le pagaban a lo mejor 10 pesos y salía para la calle y había una pila de muchachitos y le tiraba todas las monedas a los muchachos en la calle. y le p Al Parra de la Torriente de la Torriente destruyendo la crem que la caresta��록 sogar. Y le p A a la 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 Raúga lo hablaba la palabra Yo tuve un sueño feliz Quise hacerle una canción Y mi guitarra cogí Puse todo en corazón Con su interés ¿Puedo hacerle un favor? ¿Usted sabe dónde está la tumba de Salvador Brau? ¿Salvador Brau? Sí Ven en una playa de mi tierra tan querida A la orilla del mar Era que allí estabas celebrándose una gira Debajo de un palmar Era que estabas preciosa Con tu color de rosa Y tu traje sencillo y sin igual Era que eras novia mía Las figuras de mi abuelo para mí Para mi hermano Pablo y para mis hermanas Era algo muy grande Un recuerdo que nos ha unido toda la vida a Puerto Rico Él fue periodista Escritor Historiador Y hizo la primera historia de Puerto Rico Mi hermano de niño chiquito Aprendió con mi abuelo Todo lo que él le enseñó Le dio los consejos para su orientación moral Su cultura Y fue la primera enseñanza que él tuvo en la vida Y la recordó siempre Yo no podía menos que visitar en San Juan La casa en que nació Pablo Wiki, Pablo y Zoe Los tres nacieron ahí Y era la tercera casa desde la esquina para acá Esto lo han modificado Y parece que la segunda casa la han unido a la tercera Y el frente, aunque son dos casitas El frente es uno solo Y además tiene un alto que la casa de ellos no tenía Pero estoy segura que esa es la casa donde ellos nacieron Porque Zoe sí, lo recordaba Y la marcó con una cruz Era que estabas preciosa Con tu color de rosa Y tu traje sencillo y sin igual Era que eras novia mía Y que yo te sentía Nerviosa en tus corazones asistía Era que todo fue un sueño Pero logré mi empeño Porque te pude besar Y la letra Ellos vinieron a vivir a Cuba en el año 1908. Yo nací en Santiago de Cuba en 1913, pero en 1919 vinimos a vivir a La Habana. Yo no lo recuerdo para nada en Santiago de Cuba, y en La Habana lo recuerdo ya más grande cuando nosotros vivimos, porque cuando vivimos de Oriente vivimos en varias casas. A mi papá le gustaba mucho mudarse. Y entonces, viviendo nosotros en Valle, ahí lo recuerdo mucho a él, escribiendo en máquina. Nosotros veíamos a Nene tan grande, teníamos un respeto del diablo, y es, para darnos la clase, ponía el zapato de la mamá de la esquina. Cuando nos amenazaba, cuando me decía, Nene, deja las brutas, no les peguen, le decía mamá, ok. Pero hoy valía, enseñó a Nene un día. Y salí a la calle con un beso, un beso, un beso, y nos reíamos en la calle. Y empezamos, esa guanajería de jovencitas, que se reían de cualquier cosa, y Nene la ve y decía. Y llegaba, no salgo más con ella, mamá, como un par de salas muy provocadoras. Él era jugador del fútbol, del Atlético de Cuba. El fútbol atlético que fue, 20 años, campeón. Y jugaron en Miami, y perdieron. Y él siempre jugaba de portero. Él era delgado, era muy fuerte, pero no era un hombre gordo. Y resulta que estaban nerviosos cuando estaban perdiendo. Dicen que metía unos cabezazos, y así, no, no, esto hay que acabarlo a cabezazos. Pero Dulce a Bruto, tormenta. Él les decía siempre, tormenta, los compañeros. De acuerdo, cuando el ciclón del 26, nosotros vivíamos en Escobar. Escobar, entre Nectún y Concordia. Era una casa muy grande, muy grande. Él, en esa época, era novio de Tete. Y Tete vivía en Punta Brava. Y él se fue por la mañana, en un pleno ciclón, a pie, a Punta Brava. Lía, sobre todo Lía, conoció a otra muchacha que a Nene le gustaba. Que a Nene le gustaba. Parece que Nene la conoció en lectuno, en una academia de inglés. Y a esa muchacha le dedicó a él escritos, le dedicó versos. En aquella época, pusieron una película en La Habana. La película entonces era muy romántica. Es una película que se llamaba El Séptimo Cielo. La muchacha vio la película y le gustó mucho. Y Nene hizo un escrito. Qué fácil una novela, la película que Nene le escribe. Él describe la película, pero la está relacionando con ella. Hay un escrito que relaciona a dos muchachos. Habla de una trigueña y unas niñas. Que él dice que no sabe si se va a casar. Él conoce a dos muchachos. Que es una trigueña que es así, la describe así, ya está. Que es una muchacha tan seria. Que él tiene la duda de que a lo mejor llega un momento en que con esta persona llega a tener que inventar por la noche. Lo que hacen muchos maridos de que tienen velorio y todas esas cosas. Para irse de la casa. La rubia es todo lo contrario. Y con esa otra rubia, que la vida sería muy alegre y muy divertida. Pero llegaría también un momento que empezaría. Pensaría que a lo mejor entra por una puerta en una tienda y sale por otra puerta por detrás. Al casarse con Teté, pues ya realmente estuvo poco tiempo de matrimonio. Porque él se casó con unas ilusiones tremendas. Porque estaba enamorado de verdad. Ella vino a casa, se vistió de novia en casa, se casaron en casa. Fueron para la iglesia allá a Arroyarena. Después vinieron a casa. Se desvirtió ella y salieron corriendo los dos. Se montaron en el primer tranvía que pasó y se fueron. Todos los muebles de su apartamento los hizo él. Él los diseñó. Y ahí vivieron poco tiempo porque él se casó el 19 de julio. Y a él lo hieren el 30 de septiembre. Se pasa un mes interno de emergencia. Y de emergencia para el castillo del príncipe. El castillo del príncipe sale a la calle, está en una temporadita. Y sale otra vez para Isla de Pino. Y se está casi dos años en Isla de Pino. Así que realmente una vida en común no la hicieron normal. Con un largo tiempo después se van al exilio y están en la nueva lluvia. Al caer Machado, que se perdió la revolución toda aquí, él se desencantó mucho. Habían asesinado a dos revolucionarios. Y entonces uno de los testigos, que estuvo herido, le hizo a Nene el entrevistador y le hizo declaraciones. Y dijo que el teniente de la almacena era el que los había asesinado. Y entonces cuando fueron a un juicio que llevaron a ese hombre, Nene fue a un juicio, estaba allí en el juicio. Y él se retractó. Cogió bien y dijo que no presionan mentiras de papi. Y entonces lo publicó en el periódico. Cogió bien y dijo que no presionan mentiras de papi. Cogió bien y dijo que no presionan mentiras de papi. Y cuando veía una pared en el parque central, le ponía el carrito al lado y se sentaba para que le compraban. Y dice que le compraban mucho para que se acabara de ir hoy. Él se fue a España pensando, lo que yo voy a aprender aquí lo voy a llevar a Cuba. Una vez Raúl Roa le mandó a Zoe cuatro libretas. Fueron las últimas libretas que Nene escribió en la guerra. Él escribía y escribía muchas cosas en taquigrafía. Inclusive él mismo lo decía ahí que había veces que bombardeantes como de oscuro estaban tomando nota ahí. ¡Gracias! 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 Cuando él murió, fue un golpe terrible porque era una cosa que no nos lo esperábamos. Se frustró la vida de él, pero yo pienso que él, si viviera, volvería a ser lo mismo. Él no hubiera sido un hombre para morir en una cama nunca. Él lo daba todo con una generosidad tan grande que a sí mismo dio la vida. Me quedaré en España, compañero Me dijiste con gesto enamorado Y al fin sin tu edificio tronante de guerreros En la hierba de España te has quedado De una forma vestida de preclara Has perdido las plumas y los besos Con el sol español puesto en la cara Y el de Cuba en los huesos Ante Pablo los días se abstienen ya y no andan No temáis que se extinga su sangre sin objeto Porque es desde los muertos que crecen y se agrandan Aunque el tiempo debaste Su gigante es querido Su gigante es detrás de todo con una hesitation Música No soy hombre que viva de recuerdos, pero mi vida pasó por mi mente un día de diciembre de 1997, cuando mi viejo compañero de armas, Ted Calder, llegó a Cuba a visitarme después de haberme buscado durante 50 años. Música Conversamos, recordamos y quizás ya no volvamos a vernos. Música Había participado en actividades antifachistas en París, en Nueva York, en La Habana y en México, y cuando los Estados Unidos entró a la guerra contra Alemania, Italia, yo decidí que tenía que ser algo, algo más que caricaturas. Yo hacía caricaturas para los periódicos que se publicaban desde Argentina hasta Valencia en España, México, Cuba, Venezuela, y pensé que tenía que ser algo más que dibujar. Entonces fui al servicio militar y di mi nombre, y no se demoraron mucho, en dos semanas yo tenía la invitación para entrar en el ejército. Fue una desilusión en el sentido de que mis compañeros soldados norteamericanos no tenían la menor idea de qué cosa era el fascismo, ni lo que estaba pasando en la Alemania. A mí, por ser artista, al principio me pusieron en el departamento de camuflaje, para camuflar los cañones y todas esas cosas, y también me pusieron a pintar estrellas en los camiones. Tenía un oficial, había algunos que cargaban troncos de árboles y cosas impensadas, de hierro también, y a mí me decían, no, tú lleva el martillo ese y la caja de los clavos, y eso era fácil de cargar, y estaba muy contento con eso. Pero un día, un domingo, yo saqué mi cuaderno de dibujo, le puse a dibujar a una mujer desnuda, y vino mi oficial por atrás, y me dijo, debería de haber vergüenza realmente. Y entonces, ese es un domingo, el lunes, yo estaba cargando troncos de árbol también. A veces, el sargento decía, oye tú, tú ves el árbol aquel, pues vete allí, si ves a los alemanes, dispara, que vamos para allá. Y entonces el tipo decía, tú estás hablando conmigo, soy yo, y yo estoy hablando contigo, ¿con quién más? Dice, con tanto hijo de puta que hay aquí, tú tienes que cogerme a mí. Entonces se quitaba el casco, lo tiraba contra el suelo, daba patada en el suelo, y le metaba a la madre, a Rurbel, a Gilles, a Mussolini, a todos ellos. Y con tanta gente aquí, ¿por qué no lo mandan a nosotros? Eso es la realidad. Ahora, en película, un sargento decía, un soldado, vete al árbol aquel, y si ves un alemán que sobra la cabeza, ya dispara, y el tipo se ajustaba al casco, el cinto y todo, y salía para allá, dispuesto a acabar, no solamente con un soldado, sino con el Estado Mayor. Nos dieron un pase de dos o tres días, y yo vine a Brooklyn, y entonces tenía que estar a cierta hora en la estación de Pensilvania, en Nueva York. Y se me acompañó a la estación, en el andén, que era enorme, tenía como un kilómetro de largo. Había miles de soldados, y había mujeres que eran mamás, había novia, esposa, y despidiéndose de los soldados. Y los soldados se abrazaban, la mujer lloraba, y los soldados decían en inglés, No te preocupes, honey, I come back, no te preocupes, mi amor, corazón, yo vuelvo, yo vuelvo. Y la única mujer que no lloraba en toda el andén ese, que tenía tres cuadras largo, era Ilse, no lloraba, el que lloraba era yo. Me daba sentimientos de decirle adiós, habíamos estado casados nada más que dos meses, y ella me decía, no te preocupes, tú vuelves, tú vuelves. No te preocupes, tú vuelves. Nosotros llegamos a Liverpool, y de ahí, después de un par de meses, en Inglaterra, Un día nos dieron la orden de los barajanos para ir para Francia. Y mira, efectivamente cruzamos el canal. Y fuimos a Fran, que estaba destruida. Era un montón de escombros. Un día, que estaba mucho frío, estaban los alemanes. Los alemanes con las manos estiradas cerca del fuego para calentarse. Y estaban hablando de que el ejército americano era una basura, no servía para nadie. No había ningún soldado que fuera digno de respetarse. Y en eso entré yo al almacén ese donde estaban. Y miraron así para atrás. Y uno dijo, ¿y de Julio qué piensas? Y dijo otro, Julio, malísimo soldado, pero buena gente. Yo tenía una amiga francesa con la cual yo me reunía por la noche. Y entonces hubo una parada que pasó frente a su casa. Y yo marché junto con ciento de soldados. Y desde su ventana tiró flores, flores y cosas. Y yo me sentí como John Gilbert, un actor famoso. En el momento de la guerra que había caído en la guerra, Supongo que había caído una bomba. Conocí el miedo Conocí los cañonazos y los bombardeos Al regreso viví en Brooklyn Él se bañaba a las niñas en el fregadero de la cocina Yo tan pronto llegué de la estación de regreso como soldado Me quité el uniforme enseguida Y me puse mi ropa de trabajo Y desde entonces estoy pintando Tenía a un muchacho que hacía las traducciones y las letras de los muñequitos Pero se fue a Puerto Rico de vacaciones y no ha vuelto Que necesitan un traductor y un letrista Y me dieron un montón de muñequitos Que cada semana tenía que llevar el lunes Y ha hecho Yo hacía 40 muñequitos a la semana Los veteranos de la guerra Podían asistir a una escuela Cualquiera escuela que ellos quisieran Y surgieron una escuela En todas partes de los Estados Unidos Escuela para aprender mambo Escuela para aprender béisbol Escuela de barbería Escuela de rumba Bailar rumba De todo Y el gobierno le pagaba a uno Una mensualidad Yo había pintado ya 5 años Por mi cuenta Pero no tenía seguridad Y muchas veces Hace una cosa Y queriéndola mejorar Mejorar La echaba a perder La primera exposición que hice en Nueva York La dueña de la galería No sabía Que yo había hecho esos cuadros En la escuela Yo fui a la Art Student League La escuela de arte más importante de Nueva York Como veterano de la Segunda Guerra Mundial En el 50 era el gran movimiento de la pintura abstracta expresionista Mi pintura estaba influenciada por Modigliani, Chagall, Matisse Pero cuando vi a los muchachos pintando abstracto También decidí pintar de esa forma En Nueva York Estaban los pintores más interesantes en ese país Estaban de Kuning, Frank Klein, Motherwell Y muchísimos más Había un club de los pintores norteamericanos En la calle 10 De Nueva York Yo antes de pintar Busco excusas Inconscientes Para no pintar Y entonces Veo que es tan sucio Que no hay barrido por aquí o por acá Agarro la escoba Y empiezo a limpiar Y empiezo a poner hornas aquí Y empleo media hora en esa cosa Una cosa que me molesta De ordenar las cosas O de barrer Hasta que ha pasado media hora o 45 minutos Y digo, tengo que pintar Y entonces Muchas veces No tengo manera de pintar en absoluto Pero entonces agarro un cuadro Pues yo pinto Tres o cuatro a la vez Este Agarro uno Y lo pongo ahí En la pared Y entonces Sin deseo de pintar El rincón este de izquierdo Me molesta Y entonces Empiezo a arreglarlo Y cuando vengo a ver Ha pasado tres horas Y he pintado dos horas Vi que era bonito así Mi cariografía Y se me ocurrió un día Escribir más que la firma El que pinta Escribe también Es cuestión de sensibilidad Y observar Pero la verdad es que Me había pasado 50 años Escribiendo cartas Todas las semanas A mi familia Y me había hecho escritor Yo estuve como 30 años Pintando Exclusivamente Hasta Y fue hace unos años Que Antonia Iris La Vigna Me dijo Oye Julio A un español Estuvo aquí Y vio una figura De mujer Que tuviste Cosa rara Y se encantó Así que si quieres Venderle unas cuantas cosas Hazle A una mujer ahí Y no me tenía mal Y el artista Tiene que comer Y pagar la renta Y yo pagaba Mil dólares Mensuales Y estaba aquí en Cuba Seis meses O un año Y empecé a ser Esas mujeres Que andan por ahí Que no Ahora están en Berlín O Por los manzanillos Mis olas de goma Son silenciosas No dicen nada Pero tienen que contarlo Cuando yo era muchacho El sueño mío Era Ser caricaturista Hacer un dibujo Y que fuera publicado En un periódico Era ya La maravilla del mundo Mi padre fue a La Habana A un asunto De la lógica amazónica Y me llevó Con la idea De ir a visitar A Mazaguer Corrado Mazaguer Y Llevarle unos dibujos míos Y Mazaguer me hizo Una caricatura A mí Y yo Me senté En su mesa A dibujar Y también Le hice una caricatura Y él me Me lo dio muchísimo La caricatura Que le hice Exageradamente En Manzanillo En la vidriera De una tienda Que se llamaba La Fortuna Y bujé Como a 15 o 20 personas Importantes En Manzanillo Del grupo literario Y político El alcalde Y otros políticos Y hice una posición En esa vidriera Estaban ahí Y parecía que desfilaban Por la calle Esos manzanilleros En el año En el año 29 Mi padre Se trasladó A La Habana José María Chacón Y Calvo Me dio una tarjetita Para Juan José Sicre El escultor Y un día Yo fui a San Alejandro Le presenté la tarjeta Ahí Comencé a trabajar Con barro Y con modelo Esperando ahí A Sicre Llegó a irse Y yo la vi Una muchacha Que no parecía cubana Era extranjera Con una falda larga Cuando nadie En ningún momento Ponía una falda larga En Cuba Y una chaquetica Del mismo color Que la falda Ese día Cuando yo regresé A mi casa Ahí en Fata Dije He conocido Una muchacha alemana Que es muy Dulce Muy buena No se parece En absoluto A los alemanes De la película Y Me fascinó Su manera de ser Por primera vez Voy a hablar De Van Gogh Y de los pintores Expressionistas alemanes Y él se empezó Abriéndome los ojos Ante El mundo del arte En su cumpleaños Le regalaba Una blusa O una caja De chocolates Ahora solo queda El silencio La soledad El silencio 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!